Con una interesante liquidación por renovación de stock que incluye descuentos del 25 y 30% según la modalidad de pago, Zeus despide la temporada verano 2012 pensando en todo lo que se viene para el otoño. Los días de calor continuarán y los diseños más actuales de sandalias y hojotas de cuero pueden adquirirse con imperdibles bonificaciones. Plataformas de todos los modelos y estilos, combinadas con tacos chinos y separados en tendencias bien retro, que ponen a los pies en primer plano. Las siempre bien ponderadas chatitas con detalles y apliques en las capelladas que bien valen la pena llevarlas. Los mejores complementos que se traducen en carteras, bolsos y bandoleras también pueden comprarse ahora con un descuento del 30% si paga de contado efectivo y con 25% de bonificación se utiliza tarjetas de crédito. En la Rioja 814 y el 9 de julio 1199, Zeus liquida por renovación total de stock ofreciendo 25 y 30% de descuento. La oportunidad es ahora.